Los sabios y los maestros, son sabios y maestros porque dialogan. Y hoy nosotros, todos los que estamos acá, que les agradezco inmensamente su acompañamiento y su compromiso con la paz, estamos dando muestras que el dialogando es que se construye un mejor país. Que superando las diferencias de pensamiento y de obrar, podemos construir caminos de paz, capital de confianza, sembrar la esperanza y entregarle a las futuras generaciones un país digno de vivir, donde los horrores de la guerra no serán la noticia para los medios de comunicación. Que los periodistas logren entender que noticia es una reunión como esta, donde los seres humanos hablamos, nos miramos a los ojos y somos capaces de negar a concesos. Quiero contarles que la Gerencia del Padre del Departamento, el cumplimiento del Decreto 885, hoy ha puesto en funcionamiento 72 de los 125 Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Y este encuentro de los 10 Consejos Municipales de Reconciliación y Convivencia tiene trascendental importancia, porque el área metropolitana de Antioquia es un ejemplo a seguir, debe calonar, debe liderar los demás consejos de paz, reconciliación y convivencia, porque es en estos municipios donde tenemos los mayores índices de violencia, donde tenemos que aprender nuevamente a vivir en paz, donde tenemos que aprender a construir un mejor país conviviendo y respotándonos, pero sobre todo reconciliándonos. Convivencia a todos.